¡Resonantes! 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 ¡Caletece y resonantes! ¡Siempre tranquilito! ¡Siempre tranquilito! ¡Gracias! 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 Escuela como tú, no hay dos, va a aprender maldades, la maestra sos vos. La letra de ella de mi mujer, nociva y traicionera. Me dijiste, me querías y al saber que nada tenía, me dejaste y con mi orgullo acabaste. La letra de ella de mi mujer, nociva y traicionera. Conocí la cara de la maldad, pierde habla a los ojos, perdiste la máscara. La letra de ella de mi mujer, nociva y traicionera. Tus rindos, labios y tu linda risa, pero no conzoña que envenenó mi vida. La letra de ella de mi mujer, nociva y traicionera. Y te vas a arrepentir, tú lo que me hiciste a mí. La letra de ella de mi mujer, nociva y traicionera. La letra de ella de mi mujer, nociva y traicionera. Traicionera. Traicionera y mentirosa, cosa buena, serpiente venenosa. Yo aquí no te quiero ver, cuédate con Lucifer. ¡Alejate de mí, deja mi vida así, ya no te quiero aquí! ¡Alejate de mí, no respondo mamá, tú te vas a arrepentir. La letra de ella de mi mujer, nociva y traicionera. La letra de ella de mi mujer, nociva y traicionera. Traicionera. Bueno, yo creo que la salsa es un género que gusta mucho en todo el mundo. A pesar de que hoy en día tal vez no esté como en el gran spotlight, sigue siendo un género muy importante, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo. Creo que es un género lleno de alegría y siempre que vamos a algún lugar, como tú lo decías, hemos estado en África, hemos estado en la India, hemos estado en Japón. Siempre hay un nicho que consume mucha salsa y que realmente entendieron y aprecian mucho este género. Y bueno, es un gusto para nosotros, como tú decías, afortunadamente ya llevamos más de 10 años girando, desde el 2006 empezamos a girar el mundo. Y bueno, seguimos llevándole esta música y esta alegría al lugar del mundo donde nos quieran escuchar, allá estaremos. Y bueno, seguimos. Y bueno, seguimos. Tú me pusiste en la luna, vida mía Ay, por favor, bailemos los dos Te quiero, te quiero, yo te quiero y te gozo Mi niña sabrosa, yo te quiero y te gozo Te quiero, te quiero, yo te quiero y te gozo Mi niña sabrosa, yo te quiero y te gozo Cuando yo sentía tu aroma Fue la ilusión, oye, yo nada bailo No olvidaré esa travesía, mami Qué situación la rumba sonó Oye, mulata, dame un besito La noche llega y estamos los dos Tú me aceleras, mamá, y me frenas Con el bongo, el triple y el son Te quiero, te quiero, yo te quiero y te gozo Mi niña sabrosa, yo te quiero y te gozo Yo te quiero, te quiero, yo te quiero y te gozo, mi niña sabrosa, yo te quiero y te gozo. Oye, Guajira, dame calor, para bailarlo aquí en mi tierra, tú y yo, tu cuerpo negra baila sabrosón. Ay, por favor, por favor, por favor, oye, si quiera de mi vida, yo te recordaré, si tú te vas, yo no te digo que no, dime qué piensas negra, tú hacer, ahora yo te canto este pregón. Dile a Manuela, qué ricos son, es para los dos. Dile a Manuelita, qué ricos son, es para los dos. Dile a Manuela, qué ricos son. Ay, pero dile tú, dile tú a esa negra que yo, que yo me muero por ella. Que le doy mi vida entera, que le doy mi corazón. Oye, tú eres mi Manuela, el sol de mi vida, por ti me muero por ella. Dile a Manuela, qué ricos son, es para los dos. Dile a Manuelita, qué ricos son, es para los dos. Pues igual en Bogotá han habido momentos donde han habido un montón de orquestas, ¿no? O sea, como que Cali pues realmente tiene la tradición y pues digamos que es más fácil, pero de hecho Nietzsche y Guayacán, los inicios fueron pues tocando, fueron acá en Colombia, en Bogotá, perdón. Y pues no sé, en el año, después del disco de nosotros, más o menos como 2008, más o menos, 2007, no me acuerdo bien, hubo una oleada de orquestas de salsa absurda y todavía igual hay. Yo creo que la producción en Bogotá de salsa es bastante, hay bastante producción, ha habido, pero pues la gente no, lo difícil es darla a conocer y que salga. No me llaves tan temprano, negra, que yo no quiero ir todavía. No me llaves tan temprano, negra, que yo no quiero ir todavía. Yo no soy de travesuras, no lo compungas con travesías. Sí, yo no soy de travesuras, no lo compungas con travesías. Si me ilusiona la verdad que me tienes, yo me regreso con mis pasos. Más tarde yo te beso allá afuera, más tarde yo te beso allá adentro. Mañana yo te rozo el plantillo y dame un poco de albedrío. Y manana rozo lo que tengo allá en el plantillo. Dame albedrío, solo albedrío en mis ojos, solo pa' que vea. Oh, veníte para acá, majadera. ¡Oye! ¡Pero qué rico! Oh, veníte para acá, majadera. La recta y tres. ¡En la casa! ¡Sopla! ¡Oye! Oh, veníte para acá, majadera. Y dame un resoplido negra que ya no puedo más. Oh, veníte para acá, majadera. Ay, pero que un respluidito mulata que ahora voy pa' allá. Oh, veníte para acá, majadera. Que tú me quieres todo el tiempo a tu lado, yo tengo que trabajar. Oh, veníte para acá, majadera. Ay, mamita, vente con nosotros y pa' callar de allá. Oh, veníte para acá, majadera. Oh, veníte para acá, majadera. ¡Promésor! Dame un resplido, mi amor Dame un resplido, mi amor Dame un resplido, mi amor Dame un respirito, mi amor Dame un respirito, mi amor Pero cocinamos con tu no espeso, con todo tu saso Dame un respirito, mi amor Que te lo juro que charlamos juntos mañana en el loco Dame un respirito, mi amor Ay, dame una noche, una muy tranquila Dame un respirito, mi amor Que yo solo quiero despertar y cantar todo distinto el día No me veles más Ven, bájate de allá No me veles más Ven, bájate de allá Hoy soñé certeza en tu gran portal Misterio, el rito suave de tu mirada Déjame bailar en tu rosal Bueno, El Vendedor es una canción escrita por David Cantillo, Malpelo y Cardosi, un amigo de él En un momento Cardosi quería, él es compositor y quería volverse vendedor ambulante Entonces esta canción es como un homenaje a los vendedores ambulantes y habla un poco de su situación De lo que tienen que hacer para poder vender, de lo que se les presenta en su vida cotidiana Soy vendedor ambulante y salgo a rebuscar El salario pa' mil cinco y la prisión pagar Vendo carameto tubo, pomada que ahondar Galletas y caramelo y el maní con sal En el bus urbano, siempre he camellado Llega la batida y me agarra y sal Soy un bachiller con pico mayrado Y he cagado bulto hasta en el mercado Sin tanta pala, sin tanto cuento Unan doscientos tres centímetros Lo que le toca cofrir a un pobre desempleado No lo dejan trabajar y vive siempre humillado, papá Sin tanta pala, sin tanto cuento Unan doscientos tres centímetros Pero que cosa tiene la vida que no alcanzo a contender El que una de buena fe no gana ni pa' escaper Bueno, 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 bueno Llegué yo con mi alboroto Les pondré entre manos, entre piernas Una rica y apetitosa galleta La cubierta de caramelo La cual tiene un precio, un costo, un balón Una le vale doscientos, las tres le valen quinientos La persona de buen corazón que quiera Contribuí con mi trabajo, le doy las gracias Y gracias al señor conductor, no déjame entrar ¡Vamos! Corre, que te coge la bandida Para detrás de ti la policía Corre, corre, corre... Corre, que te coge la bandida Para detrás de ti la policía Corre, que te coge la matina Va detrás de ti la policía Corre, que te coge la matina Va detrás de ti la policía Corre, que te coge la matina Corredora al aire Hoy salió en YouTube, en todas las plataformas Y para diciembre tendremos otro Y así seguiremos lanzando Y en mayo por ahí estamos calculando Estará saliendo ya el lado B completo Resonantes 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 Calatense Resonantes